En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a presentar nuestras intenciones, presentamos a todos los moribundos en este día, todos los enfermos, oramos por la conversión, que sea realmente ese momento de volver, volver siempre a nuestra casa, a la casa del Padre, por toda la conversión dentro de nuestra iglesia católica, oremos por nuestra iglesia católica, que nos dé santos sacerdotes, santos religiosos, santos laicos, que actúan su bautismo en todos los lugares, en todos los ámbitos de su vida. Ahora presentemos, los invitamos a presentar en el chat, todas sus intenciones. comencemos todos, diciendo, Padre eterno te ofrezco, y vamos a cantarlo con todo el corazón. Padre eterno te ofrezco, mi cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, como dancedero para nosotros y del mundo entero, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Expiraste Jesús Pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta la última gota Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Manantial de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Manantial de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Manantial de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Hagamos nuestro acto de consagración con toda el alma Hermanos, hermanas Oh Jesús misericordioso Tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales Especialmente con los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos Mas tú me protegerás como cosa tuya Pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia A fin de que poniendo toda su esperanza en ella Pueda ensalzarla por toda la eternidad Amén Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amar tu caminar Señor Amar sin desmayar Señor Postrarme ante tu altar Señor Amar tu caminar Señor Amar sin desmayar Señor Postrarme ante tu altar Señor Y no mirar atrás Amar sin desmayar Señor Miro a Jesús Y miro a Jesús Miro la cruz Miro la cruz y allí muero yo. Padre Germán, vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir unidos en el amor del Señor y en brazos de nuestra Señora. Los esperamos, hermanos, a las 7 de la noche para el Santo Rosario. Ahí será nuestra cita. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar unidos! La misa tenemos a las 11 y media de la mañana todos los días. Celebremos la Eucaristía juntos y que podamos seguir con la lección divina, la liturgia de las horas, unidos siempre en oración, porque la oración es la respiración de la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!